7 minutos del primer tiempo, el gol de Bueno, la búsqueda de Robagnoli con este derechazo, el toque del delantero uruguayo y a los 7 minutos ganaba San Lorenzo 1 a 0. Responde Fontanini con este formidable cabezazo, una de las figuras del partido, empate atlético Rafaela y cuando parecía que era empate clavado, aparece Carrera a los 40 minutos, el volante por la derecha, los saques de Sara, dejan picar la pelota, gana Cariñano, toque de Carrera y la victoria para Atlético de Rafaela que todavía la está festejando, así como San Lorenzo sufre esta derrota.